Esta semana empiezan las actividades destinadas a público infantil, que el Ayuntamiento ofrecerá en verano semanalmente los jueves. Se trata de una iniciativa retomada este año tras imposibilidad de celebrarse por el COVID-19. El concejal de fiestas, Manuel Suárez, insiste en el control de medidas sanitarias que se llevarán a cabo durante las actividades. Entre ellas, límite de aforo, distancia de seguridad, obligación al público a estar sentado en sillas, donde habrá responsables que controlen la circulación. Y apunta que, aunque ya no es necesaria la mascarilla al aire libre, en este caso sí es obligatoria. Ya desde hace unos años es tradicional que los jueves de verano, tanto en julio como en agosto, el Ayuntamiento de Marcena ofrece actividades infantiles por todos los barrios, actividades infantiles como, por ejemplo, teatros de títeres, cualquier tipo de actividad infantil y, además, el cine de verano. Es algo ya tradicional que el año pasado con el COVID no pudimos hacer, pero este año las medidas sanitarias sí nos lo permiten, cumpliendo una serie de requisitos, que los requisitos son parecidos a los de la realización de cualquier concierto, como, por ejemplo, el que toda la actividad tiene que ser en sillas, las personas en sillas sentadas, las sillas tienen que estar a una distancia, hay un control del aforo, un control del acceso, lo que quiere decir que la actividad, aunque sea en los parques, Carlos detallaré, va a tener su control de aforo y, además, va a tener allí una persona para que se cumplan las medidas sanitarias que nos obliguen. Es importante recordar que, aunque al aire libre ya no es obligatorio la mascarilla, en una actividad como un concierto o una actividad de este tipo sí es obligatorio tenerla puesta en la silla durante transcurre el evento. Las medidas COVID, hay que destacar que es lógico que estas actividades en los parques por los niños se sentaban en el suelo, se sentaban donde les parecía, ahora no, ahora habrá personas responsables que controlen el evento y los niños tendrán que sentarse exclusivamente en la silla y estará perimetrado el aforo, para controlar el aforo, la zona del parque donde se realice la actividad. Ponemos de ejemplo las actividades infantiles que tuvimos en los terrenos de la feria, que ya estos teatros infantiles tenían también este acotado personas responsables y, además, lo importante es que tienen que estar ubicados en la silla que se quede dentro del perímetro. El objetivo que persiguen estas actividades es que la cultura y la diversión lleguen a todos los barrios del pueblo, siendo todas ellas gratuitas, en parques y en el mismo horario, 9 de la noche. Este telecine de verano, que será a las 10 de la noche y se ubicará en la plaza del ayuntamiento, debido a su mayor aforo y, por tanto, para facilitar el control de medidas sanitarias. La idea desde hace unos años es el que haya actividades en distintas partes del pueblo, que no se centre solo en un sitio, sino el llevar estas actividades infantiles para los más pequeños, para todos los públicos, a distintas partes del pueblo y que todos los barrios se beneficien de actividades culturales. Ya es tradicional desde hace unos años el que estuviéramos en Marchena el cine de verano. El cine de verano estuvo en varias localizaciones, Parque de la Cigüeña, Parque de Chato Dán, Plaza del Ayuntamiento, pero este año, por las medidas COVID, el cine de verano tendrá dos sesiones y esas dos sesiones serán exclusivamente en la plaza del ayuntamiento, porque es un aforo mayor, queremos que se cumplan las medidas y es más fácil de controlar en la plaza del ayuntamiento. Entonces, exclusivamente el cine será en la plaza del ayuntamiento las dos sesiones y después las otras actividades infantiles sí serán en los distintos parques. Una de ellas será en el Parque de Chato Dán, otra Parque de la Cigüeña y otra en el Parque Pablo Iglesias y así estamos diferenciados en varios puntos del pueblo. El Ayuntamiento de Marchena da comienzo este jueves a las tradicionales actividades infantiles de verano con un espectáculo de magia e ilusionismo, Nanotena Magic Show, un evento para todos los públicos en el Parque Chato Dán. La siguiente semana cuenta juegos, será el jueves 15 de julio en el Parque de la Cigüeña. Entrando en el mes de agosto, el Teatro de Títeres, enfocado a los más pequeños, se celebrará en el Parque Pablo Iglesias, en la parte contigua a los terrenos de la feria. La primera actividad la tenemos este próximo jueves 8 de julio a las 9 de la noche en el Parque de Chato Dán. Tenemos una actuación de magia que se llama Nanotena Magic Show. Es una actividad para todos los públicos, pueden ir los más pequeños, pero que incluso la disfrutarán los padres y los no tan pequeños, ya que son un dúo de magos con bastante interés y la verdad que hacen cosas bastante sorprendentes. Entonces invitamos el jueves 8 de julio a las 9 de la noche en el Parque de Chato Dán, la primera actividad. Después, a continuación, tendremos el jueves 15 de julio en el Parque de la Cigüeña, tendremos el cuenta juego, algo para los más pequeños allí que también podrán disfrutar desde las 9 de la noche. Después, la otra actividad infantil que tenemos ya en el mes de agosto, nos iríamos al Teatro de Títeres en el Parque Pablo Iglesias. Será justo en la parte aledaña a los terrenos de las ferias. En la parte donde está el cemento de la entrada al parque, pues allí se colocarán todas las sillas para que los más pequeños puedan disfrutar de ese teatro de Títeres. Las dos sesiones de cine de verano serán películas catalogadas para todos los públicos. La primera, el jueves 22 de julio, con Shazam. Y la segunda, el jueves 18 de agosto, con el estreno de Abominable. Ambas en la plaza del ayuntamiento, a las 10 de la noche, con entrada libre y aforo limitado. Las actividades del cine de verano, recuerdo que este año serán las dos sesiones en la plaza del ayuntamiento. Hemos buscado dos películas para todos los públicos, porque una película al aire libre y con acceso gratis para todas las personas, pues hay que poner películas que estén catalogadas para todos los públicos, para que cualquier niño de cualquier edad pueda disfrutar de ellas. Recordar que habrá un aforo, la entrada es gratuita, todas las actividades son gratuitas, habrá un aforo y el cine será a las 10 de la noche. Las actividades infantiles a las 9 en los parques, pero las sesiones de cine a las 10 de la noche porque tiene que ser de noche para que se vean condiciones. La primera sesión será el jueves 22 de julio, con la película Shazam. Es una película de superhéroes, de infantil, que seguro que es del gusto de todos los más pequeños y de todas las personas que les gusten este tipo de películas de superhéroes. Esa sería jueves 22 de julio, plaza del ayuntamiento, a las 10 de la noche. Y después tendremos el jueves 19 de agosto, en la plaza del ayuntamiento también, a las 10 de la noche, la película Abominable. Es una película de ciencia ficción también, para los más pequeños, que seguro que también le encantará a todas las personas. El concejal de fiestas, además, expresa que las fechas de las actividades han sido pensadas para evitar que coincidan con otros eventos, como la fiesta de la guitarra y otros conciertos que, adelanta, se anunciarán próximamente. Por otro lado, insiste en recordar el uso de la mascarilla obligatoria y el control de medidas de seguridad, y anima a los marcheneros a participar en estas actividades de verano que organiza el Ayuntamiento de Marchena. Todas las actividades este año las hemos tenido que cuadrar para que no coincidan con todas las actividades de flamenco, ya que desde este fin de semana también empezamos con los preludios de la fiesta de la guitarra hasta el último fin de semana de julio, que es la fiesta de la guitarra. Y quiero recordar también que la semana de feria habrá actividades de conciertos que estamos trabajando para presentar próximamente. Y estas actividades han cuadrado en la agenda para que no coincidan con otras actividades. Recordar que todas las actividades infantiles y el cine de verano serán gratuitas para todos los públicos, con control de acceso para que se controle el aforo y que durante el evento hay que llevar la mascarilla puesta, que es la norma que nos obligan las autoridades sanitarias. Así que solo me queda invitar al pueblo de Marchena a que vaya a estas actividades, que las disfrute y que tengamos todos un buen verano.